¿Dónde está Sigurd? Está, está vivo. Pero no está contigo. ¿Dónde está? Dag, ahora no. Tengo que hablar con Ranby. ¿No lo has encontrado, verdad? Dínoslo, Eivor. Merecemos saber la verdad. Tengo que hablar con Ranby. Apártate, ahora. ¿No lo has encontrado? ¿Por qué no lo has buscado? Te observo, Eivor. Sé muy bien lo que eres. Eivor, vienes sola. Y eso me hace temer por Sigurd. No, no lo he encontrado. La loca de Fulke se... se me ha escapado. Se lo ha llevado a Sussex. Necesitamos un ejército. Llama a nuestros aliados. Recuérdale sus juramentos. Antes de que... Antes de... Antes de que, Eivor. Lo ha torturado, Ranby. Le ha hecho cosas innombrables. Nos ha dado su brazo amputado. Temo que quiera matarlo. Lentamente. Dioses. Tan. 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 ¡Suscríbete! ¡Enfréntate a mí, Eibor! ¡Alto! ¡Matalobos! ¡Acabemos con esto de una vez! ¡Dag, date la vuelta y lárgate! ¡Yo no soy como tú, Eibor! ¡No rehuyo de mis responsabilidades en aras de alcanzar la gloria! ¡Siempre estoy con los míos! ¡Durante meses me he mantenido a tu lado y he sido leal a Sigurd porque creía en él y en sus planes a largo plazo! ¡Sigue las órdenes de Eibor! ¡Me dijo! ¡Y eso he hecho! ¡Incluso sin estar de acuerdo, he hecho lo que me has pedido! ¿Y a dónde nos ha llevado eso? ¡Sin Jarl! ¡Sin propósito alguno! ¡Viendo cómo buscas la gloria por estas tierras, igual que un potro desbocado! Podrías haber hablado conmigo en confianza, Dag, pero ya es tarde para eso. ¡No lo necesito! ¡He tomado una decisión! ¡Escuchadme todos! ¡Desafío a Eibor por el liderazgo del clan! ¡Hasta que regrese Sigurd! ¡Lárgate, Dag! ¡No! ¡Combatamos! ¡A muerte! ¡No sabes lo que dices, Dag! ¡Esto es absurdo! ¡Basta! ¡Formad un círculo! ¡Aquí estás, mordisquitos! ¡Ensartaré como un cochinito! ¡Aquí está! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No tendríamos que haber llegado a este viejo amigo. Está bien No mostraste compasión a mi vida, y no la obtendrás en la muerte. Marchaos a casa Me encargaré del cuerpo Marchaos a casa Dag me acusó de traición Me acusó de romper un juramento Y he tenido que responder así Ahora escucharéis la verdad Nadie, nadie desea más que yo que Sigo regrese Lo sabéis Lo sabéis ¡Todos! Y quemaré los campos Y vaciaré los ríos de Wessex Para encontrarlo ¡Ese es mi juramento! Lo juro Encontraré a Sigo Recuperaréis a vuestro Jarl Os lo prometo Aquí estás, mordisquitos Dag, tu muerte como tu vida Fue soberbia y desafiante Y no te envidio por ello Donde quiera que estés Te deseo lo mejor Lamento la tensión que creció entre nosotros Donde Tobi Eivor, ese es Ben Falleció mientras yo estaba fuera Tobe, siento no haber estado allí No había nadie más Aquella mañana teníamos previsto marcar los barriles de tecla Y hablamos de qué haríamos para cenar Cuando lo fui a buscar, estaba en la cama Yo creí que seguía dormido, pero ya había muerto Seguro que se fue en paz Pero todavía tenía planes Había cosas que quería hacer Y las iba a hacer Su muerte fue vana No fue como en las sagas ¿A qué sagas te refieres? En las historias Los sabios y los ancianos lo viven con serenidad Saben que ha llegado su final y están preparados Es Ben no lo estaba Y yo aún no estaba preparada Se supone que debía enseñarme Todavía estoy aprendiendo Todos esperan de mí que perpetúe su obra sin más Como si nada hubiera ocurrido Pero es que no saben No saben que aún no estoy lista A veces la vida nos exige más de lo que tenemos Solo podemos hacerlo lo mejor que sepamos Yo no estaba lista para perder a mis padres Pero me los arrebataron sin más Y seguí adelante, dispuesta a vivir Debió de ser muy duro Pero tú eres una persona fuerte y decidida Tal vez a otros les habría ido mejor O peor Pero ese es el destino que las Nornas me hilaron Y en él vivo Sé bien que Sven creía en ti y tu destreza ¿Y tú crees en él? ¿Confías en él? Era el artista más hábil que jamás he conocido Y te eligió a ti Puedes seguir adelante o abandonar Tú decides Pero debes saber que él tenía fe en ti Gracias, Eibor Necesito ir a casa Sé fuerte, Tobe Recuerda cuánto te aprecio